Los empresarios han aceptado, Juan Pablo lo dispuso con mucha claridad, que quieren participar para ayudar, para llevar a la práctica este programa de atender a los jóvenes. Es un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en garantizar el derecho al estudio y el derecho al trabajo de los jóvenes. Que todos los jóvenes puedan estudiar y que tengan trabajo. Se les va a contratar como aprendices para que estén trabajando en empresas, en talleres, en comercios. Se les va a pagar un sueldo, pero para operar este programa con el Consejo General Empresarial se va a crear una estructura de tutores. Los empresarios van a ayudarnos como tutores para que contraten a los jóvenes, estén pendientes de su formación y con un mecanismo sencillo. El gobierno va a transferir a las empresas recursos de presupuesto para pagar la nómina de estos jóvenes. Estamos hablando de atender a 2.600.000 jóvenes, tanto con apoyos para que estudien en universidades públicas y privadas. Esto es becas y trabajo como aprendices en empresas. Un programa que va a financiar el próximo gobierno democrático. Este va a ser, creo yo, a reservar la opinión de Juan Pablo, el primer acuerdo que vamos a suscribir públicamente. Para atender a 2.600.000 jóvenes, estamos hablando de una inversión de alrededor de 110.000 millones de pesos. Es un programa que tiene prioridad para nosotros. En el compromiso del sector empresarial para este programa está en adecuadas instalaciones apropiadas para que un instructor de parte de la empresa pueda ir introduciendo al mundo laboral al joven. Estar en conexión con la institución pública de educación en el salón de clases para que ambos instructores vayan en comunicación. La inversión del sector privado será en estas aulas virtuales para ir dando las competencias al joven en sincronía con la escuela técnica o la universidad técnica. Y finalmente aprovechar una institución nacional, federal y conocer para que el joven pueda tener las competencias laborales que le permitan o continuar en la empresa donde recibió la formación como aprendiz. Hoy sea otra empresa con un certificado de competencias laborales. Esto nos entusiasma mucho porque es una idea de lo de Manuel, de darle profundidad y dimensión al programa de formación dual que hemos venido desarrollando en todos estos últimos años. Sin embargo, para elevarlo a 2 millones de jóvenes requiere de un gran esfuerzo que nosotros estamos muy interesados en comprometer.